Pues poco a poco, aquí entre el pozo del tío Raimundo, palomeras bajas, la noche ya se va difuminando, la noche ya se va yendo, onzamba yendo. Simple nos vamos dando la vuelta y ves que el día ya se va levantando, poco a poco. El día ya lleva un rato dando señales de vida. Para quedarse un buen rato y calentar muchos corazones, si me permites decirlo. Los camiones, hay algún que otro camión chirriando, el polígono que justo lo tienes ahí detrás, el polígono industrial de Vallecas, pues ya hoy va cobrando tranquilidad. Y desde donde quieras, hasta donde quieras, pues claro, ya también la Renfe va cobrando actividad. Ya va cobrando actividad, pero de todos modos. Después de este vídeo tan mañanero, ¿qué te parece? ¿Te lo digo? ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Cómo no? O sea, ¿cómo va a faltar esto en un contenido? ¿Qué te parece si nos vemos en el siguiente emplazamiento? Hacia algún punto de estas vías. ¿Te hace? O en San Vallendo. O en San Vallendo. O en San Vallendo.